...hacia exaltar a estas mamás queridas este día. Que lo digas a Dios, me interesa rápidamente, el día de las malas se había diez, mierdas, mi madre y mi padre viajaban con su carro y sufrieron un fuerte accidente cuando el carro quedó totalmente desgratado, pero Dios se va a venir, y nosotros quisieramos salir con esta vida, con esta vida, que no sé que Dios esté aquí presente, pero no sé si no, está en el pensamiento y en el corazón, representada por cada una de ustedes. Si ustedes me permiten, me gustaría pedirles que en estos dos primeros versos que voy a decir, le díganos un fuertísimo aplauso a las mamás. A ti que lo viste en tu vida Como en tu espacio A ti que callas en tu vientre Dolorita en esa misión ¡Aplausos! A ti que creas en tu vientres Valíte en tu casa y cualquier lugar A ti que cruza fresca morir A ti que creas en tu vientres A ti que me pido mis pensores Mis en mis victoria A ti que respeto señora Señora, señora A ti que creas en tu vientres A ti que me pido mis pensores 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 De todas las horas ¡Aplausos! Tu nombre es un nombre común Como las margaritas ¡Aplausos! ¡Aplausos! Siempre en poca presencia Constante en mi vientre ¡Aplausos! Y para no hacer tanto alante Esa mujer de quien habló Es linda mi amiga cambiota Su nombre es Mi madre A ti que me pido mis pensores A ti que me pido mis pensores No, 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 A ti mi respeto, señora, 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 a ti mi luchero imbécil, a ti el luchador y el calzante, a ti mi marina constante, y toda la sola. Tu nombre es un hombre con todas las cantidades, siempre voy a presencia constante en mi mente, y para no hacer actuales, esa no cree de quien te abrió. Es linda amiga Gaviota, su nombre es mi madre. Es linda amiga Gaviota, su nombre es mi madre. Es linda amiga Gaviota. Pero espero que invitamos todos, su nombre es mi madre. Amén. 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 Gracias por ver el video.